Que hermoso es el vacío cuando las cosas caen por su propio peso Que bello es el vaivén que baila la hoja seca cuando se desprende a voluntad Y así cayó lo nuestro sin dejar ruido como la pluma en su levedad llega al destino Y así se vino abajo nuestro amor Quizás debería estar llorando por lo que no fue Pero la verdad cura más que varios intentos sin fe Quizás debería estar cabizbajo y lamentándome Pero acabar con dignidad no deja el desgaste de andar Sublime es el paisaje que describe una gota Que cae libremente desde un nubarrón Bastante es el consuelo que existe en la derrota De dos que dieron tanto por amor Y al fin la espuma no calmó la sed Y ha florecido tanto en reconocer Que se ha venido a pique nuestro amor Quizás debería estar llorando por lo que no fue Pero la verdad cura más que varios intentos sin fe Quizás debería estar cabizbajo y lamentándome Pero acabar con dignidad no deja el desgaste de andar Supimos entender verdad por verdad Y aunque no ha sido fácil supimos sanar Todas las secuelas que deja el amor Cercamos de un trajo la desilusión Supimos entender verdad por verdad Y aunque no ha sido fácil supimos sanar Todas las secuelas que deja el amor Cercamos de un trajo la desilusión Santicruz, no estábamos tristes Nos faltaba cumbia Ay mi vecino, el viejo neutro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.